Con mucha ternura y mucho amor, nuestra música Te fuiste amor y me dejaste sin ninguna explicación Sabiendo cuanto yo te amaba no pensaste en mi ni un momento Jamás pensé que así tan fácil tú me fueras a olvidar Si nuestro amor era lo único en la vida ¿Por qué te fuiste mi vida? Dime, 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 ¿por qué te fuiste si sabías que te amaba? Si mis caricias y mis besos yo te daba Sin medida Dime, 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 ¿en qué otros pasos yo podré curar la herida? Que tú has dejado simplemente aquí en mi alma Mujer querida Raúl Espinoza y Cervando Monsivar México lindo Lisset Florian y César David Alexandre y Alejandric López Jamás podré en otro lecho olvidar tu suave piel Tus ojos negros y tus labios con sabor a miel No lo consigo No sé por qué Tú te marchaste y no lo quiero averiguar Si yo te amo a pesar de tu abandono Y si regresas Te perdono Dime, 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 ¿por qué te fuiste si sabías que te amaba? Si mis caricias y mis besos yo te daba Sin medida Dime, 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 ¿en qué otros pasos yo podré curar la herida? Que tú has dejado simplemente aquí en mi alma Mujer querida Dime, 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 ¿por qué te fuiste si sabías que te amaba? Sin mis caricias y mis besos yo te daba Sin medida Dime, 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 ¿en qué otros pasos yo podré curar la herida? Que tú has dejado simplemente aquí en mi alma Mujer querida Mujer querida Mujer querida